Ahora es tu turno, ahora es tu turno, vamos Robert, vamos Robert, uh, al rostro, al rostro, y, 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 wow, hasta le dolió el puño, pero tiene más y, uh, uh, se lo bloquea, y mira como se dispara, y fueron dos, y si hay dos, hay tres, wow, como se han exigido, oh, codazo de bienvenida para el esquinero, y, viene por el aire, viene por el aire, y, oh, no, Dios mío, no encendió, qué movida, uno, y dos, y ahora sí hasta que llegó, la sedia Sotón, el ganador es Brom Breaker, oye, y nos han regalado un combate digno de evento premium en vivo, yo hubiese visto este combate feliz en Stand and Deliver, qué combatazo nos han regalado, imagínate, imagínate lo que Brom Breaker va a hacer, cuando se encuentra en el cuadrilátero, con el hombre que le quitó el título de NXC, Tov Ziggler. Momentos cruciales, esta lanza fue determinante para la ventaja que logró Breaker, casi partió por la mitad a Robert Root, y esta última movida, era muy linda, porque creo que iba a buscar una súper derrotadora desde lo alto, pero sin embargo, Breaker no pudo determinarse, lo montó en el escaparate, lo empiece contra la lona, y de esa manera, consigue tremenda victoria, providencia el camino a Stand and Deliver, no lo diré, horario especial, no, 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 no hablar del horario especial para comenzar, pero no puedo hablar de algo que va a comenzar si esto no ha terminado, ¿verdad? Le sacó música a la quejada. Tú nunca vas a estar en mi nivel, tú estás metiéndote con quien no puedes, esto, esto se queda conmigo hasta que a mí me dé la gana, tú, tú, nunca vas a estar a mi nivel, nunca.